Hola a todas, ¿cómo están? Yo soy Julia Marrero y hoy les voy a mostrar cómo se puede cortar el cabello a lo largo y en capas. Como ustedes saben, a mí me encanta cortarme el cabello yo misma, ya que lo encuentro súper sencillo y me encantan los resultados. Ahora, yo sé que hay muchos profesionales que hacen un excelente trabajo, pero desafortunadamente yo no tengo el tiempo ni para sacar la cita, ni para ir, y muchas veces no quedo muy contenta con el trabajo, además lo hago muy a menudo, o sea que me saldría también un poco costoso. Si tú tienes un buen estilista, no lo dejes, sigue con él, pero si eres como yo, que siempre anda en la búsqueda, que simplemente no tiene el tiempo para cortárselo, te va a encantar de esta manera ya que es súper sencilla y te va a quedar como si hubiera salido del salón. Van a necesitar cepillo, peinilla, tijeras y elásticos. Empecemos. Van a cepillarse bien el cabello medio húmedo y se lo van a dividir con la peinilla por la mitad hasta atrás. Luego cepillan nuevamente, asegurándose que les quede bien parejo, y toman la medida de donde van a cortar. Les aconsejo que empiecen con poquito y luego corten un poco más. Cepillan y vuelven a rectificar el corte. Luego hacen unos pequeños cortes verticales en las puntas para que no les quede tan recto. Y vuelven a rectificar. Luego hacen el mismo procedimiento al otro lado. Después van a rectificar que les haya quedado parejo juntando las dos puntas. Ahora cogen todo el cabello al frente y hacen una cola. Luego si tienen mucho cabello como yo, lo dividen en dos y lo cogen con un elástico, cada uno de los lados. Esto es para prevenir que se les mueva el cabello cuando lo estén cortando. Y luego cortan cada uno de los lados. Esto es para hacer las capas. No se preocupen si no les queda muy parejo, porque después siempre pueden rectificar. Juntan los dos lados para ver si les quedó parejo y rectifican. Y también hacen los cortes diagonales para que les quede mejor el corte. Luego sueltan el cabello y van a cortar al frente en diagonal las puntas. A cada uno de los lados. Y también en la parte de al frente. Y listo. Así de sencillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!